MÚSICA 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 estuviera celebrando, entonces más a nosotros nos toca celebrar también una Copa Oficial de la UnaFood y más de felices, más de la Liga bien, 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 contundentemente, venga papu venga, papu, venga, si quieres salir, ¿todo bien? Que venga la Liga, papu, campeones, Brian Pereira ¿Desde dónde viene? Desde Siquirres, ¿cómo vio la medenga? Claro, la Liga está volando ahí que le duelan a los zapisistas Pero bueno, un diluvio, ¿cómo la pasaste? porque vos estabas en la Norte, ¿no? Sí, José, estoy sin voz, estoy empapado mañana me va a amanecer enfermo, pero la verdad es que fue una fiesta lo que se vio fue impresionante desde la manta que salió ahí en el Hotel Hilton Ese madre con ese olor a pincho, me está volviendo loco ya estoy a punto de agarrar ahí pero bueno, el presento o no presento Natica, su hija, ¿verdad? que es más manuda que usted, ¿todo bien? Aquí estoy con el amor de mi vida, ¿verdad? Vía la Liga Qué cari, feliz 2 a 0 Por dicha Natica se parece a la mamá, por dicha Un poquito, de mi papá ¿A quién se parece usted? De un poquito a los dos Un poquito a los dos Mitad en mitad ¿La va a hacer rasta o algo así? No, 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 no Cari, no me caigan en ese juego vea que su papá no caiga Bueno, vaya, esto es más joven mucho Felicidades a todos los manudos nos merecemos, este equipo Con las bajas 11 ¡Vamos! ¡Vamos Liga campeón! Un golazo al segundo gol Hay que admitirlo pero no vamos a morar hasta la muerte ¡Vamos Liga! Pero eso es lo bonito del fútbol Porque me imagino que son copias ¡Hirmanos de toda la vida! ¡Imagino morado! ¡Un saludo para Maki! ¡2 a 0! Bueno Papu felicidades ¡Vamos Liga! Mejores amigos sigan ahí ¡Un saludo para Mariano! Bien bien Purticha Era lo que necesitábamos ¿De dónde viene? Desde Pavas Bueno y felicidades ¡Viva la Liga! ¡Viva Viva! ¡Grande León! ¡Campeones papá! ¡Pero a todos muertos un saludo de papá! ¡Esto es lo que ocupamos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Ya estamos la primera! ¡Viene la primera! ¡Vamos gente! Es una hora que Liga campeón Saludos a toda mi familia Hoy ganó el más grande ¡Viva la Liga! 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 ¿Todo bien? ¿Qué son, hermanos? ¡Misiones! ¿De dónde vienen? Desde la 25 de julio Bueno, qué lindo, ¿verdad? Son hermanos, cada uno va con su equipo A veces se gana, a veces se pierde, papu Sí, por lo menos nosotros nos divertimos de la cancha Sí, ¿y vos cómo la pasaste? Súper bien Hoy, gracias a Dios y para una gloria de Dios El equipo que mejor hace las cosas en Costa Rica Ganó el primero de tres Faltan dos Vamos por el Estelí Y contra el que sea en la final nacional Dios mediante, gracias Bueno, pura liga Y contra todo y contra todos Porque este árbitro también hoy, por favor Ya es demasiado A copo, vamos cerrando porque nos vamos a enfermar acá Comentario final, copito Sí, fue una fiesta, no pasó nada por dicha Las dos aficiones, el estadio está prácticamente lleno Yo aplaudo, yo aplaudo porque hay mucha pasión Pero se alentó en los dos lados Y creo que, mae, teníamos años No sé, siete, ocho años de no vivir esta fiesta De ambas aficiones Y creo que se demostró En la cancha, listo Pero las aficiones Un cuatro mil Se sacaron, de verdad Me aplaudo metafóricamente A ambas aficiones Sí, José, grandes aficiones Las dos caravanas De ambos, de la Ultra y de la 12 También, José, un gran partido A pesar de que los equipos No tuvieron los seleccionados Y bueno, ganó la liga por dicha, José Bueno, nos vamos lunes Estaremos en vivo con Fanatico Natica, nos vamos Porque cada vez llueve más Nos vamos, papi Que vive la liga, que vive la liga Vámonos, que vive la liga Vámonos